Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mua World. Por fin puedo hacer este vídeo, llevaba tanto tiempo deseando hacerlo, muchas de las cosas que van a entrar en el sorteo lo compré en noviembre o diciembre porque esperaba que llegáramos a los 10.000 suscriptores y ya hemos pasado la cifra de los 10.000, voy a ver cuántos somos actualmente. Actualmente somos 11.658. Como os cuento, todo lo que está incluido en el sorteo son cosas que he comprado yo. Me ha costado decidir qué añadir en el sorteo porque habéis tanto chicos como chicas de 11 años o incluso menos hasta 25 o 30, entonces es un poco complicado. También resulta que el canal va de hámsters, de belleza y entretenimiento. He hecho un poco de cosas, no sabía qué cosas le podían gustar a los chicos y a las chicas y a los que tenían 12, 15, 20, 30 años. Espero que participéis todos, aunque no os gusten algunas cosas del sorteo, que espero que sí. Deciros que lo podéis compartir con otras personas. Por ejemplo, hay algunas cosas que son de belleza, de maquillaje y de uñas y si a uno de vosotros o vosotras no os gustan, pues se lo podéis regalar a vuestra hermana, vuestro hermano, vuestro primo, tu tía, tu madre, todo lo que tú quieras. Pero os pido y deseo a la persona que gane el premio que le guste todo y nada, vamos a empezar a ver todo lo que trae este sorteo. Y bueno, aquí están todas las cosillas que vamos a ver para el sorteo. Vamos a empezar poco a poco. Como os digo, tenéis tanto cosas de maquillaje como de uñas, incluso de hámsters y entretenimiento. Cosillas que me han ido gustando y que pienso que os pueden ser útiles. Entonces, eso, vamos a ver. Vamos a empezar con lo de entretenimiento. Entretenimiento me refiero que son cosas que en realidad me gustaron y las compré porque me hicieron gracia, pero que no son ni de hámster ni de belleza. Tenemos estos stickers de aquí, algunas son de animalitos. Intenté buscar pelotinas que fueran de hámsters, pero no encontraba. Estas llevan ardillas y conejos, que es lo más similar que puedo encontrar a los hámsters. Y luego tenemos esta de aquí, que me parecieron súper bonitas y súper dulces, que son de macarons. Seguimos con este cuadernito de aquí. Nuevamente intenté buscar de hámsters, pero lo que más hay son conejos. También hay muchos de vosotros que tenéis conejos, perros, gatos, loros, tortugas, todo, pero quería intentar que fuera de hámsters. Esta libreta es bastante chiquita, las hojas de líneas. Esta me gustó porque a veces soy mucho de libretas, de apuntarme las ideas, de llevar una libreta en el bolso para ideas, direcciones, teléfonos, así que una libreta. Seguimos con estas de aquí, que son unas reglas súper bonitas de hámsters. Estas os quiero regalar dos. Os quiero regalar esta de aquí porque me parece que se parece mucho a Gouda y si tenéis un recuerdo de él. Como es tan gordito y gris, me parece que se parece mucho a Gouda y me gustaría regalaros otra de un hámster que se parezca al vuestro. Si tenéis un hámster, os enviaré una que me parezca bonita y ya está. Tenemos un regalito más personalizado. Seguimos con algo que me parece súper bonito. Es un has de peluche. No creo que tengáis muchos de vosotros que sean de hámsters. Yo no tenía y cuando me pedí este pedí otro más. Os presento a Gouda en peluche. Me parecen tan bonitos. A mí me encantan los peluches. Como era gris, este es como Gouda. Se puede usar como llavero, pero yo lo tengo en la estantería. Tenéis un peluchito de hámster. Seguimos con mi peli favorita. Es este estuchito Necesser de Stitch. Este me gustó un montón. Es suavecito y me gustó mucho porque lo puse tanto para estuche como neceser. Estuve a punto de quedármelo. Como nadie se va a enterar de lo que he pedido para el sorteo, si me lo quedo yo no pasa nada. Pero al final yo sé lo que va a pasar y como tengo 200.000 Necesseres, no lo voy a sacar de partido que seguramente le podéis sacar vosotros y la ilusión que os va a hacer a vosotros. Así que tenéis este estuchito de Stitch que me parece súper bonito y es que me encanta. Aunque mi princesa Disney favorita es Bella de Bella y Bestia, mi peli favorita es Lilo Stitch. Así que Stitch es muy amado, espero gustar. Ahora vamos a pasar a las cosas de belleza. De maquillaje tenemos este estuchito metálico de Hello Kitty que lleva unas brochitas de maquillaje. Me pareció muy útil para la hora de viajar. Tenéis una brochita para cada tipo de producto. En la parte del mango lleva impreso lo de Hello Kitty. Y bueno, aquí pone que tenéis una para labios que es la pequeña de lengua de gato, esta de aquí. Tenéis una para el rostro que es esta de lengua de gato pero más grandecita. Como siempre digo, la brocha es al final, tenéis que utilizarla para lo que más os sea útil. Tenéis otra que es para delinear, otra que puede servir para colorete o incluso para iluminador. Dos de sombritas que podéis utilizarla también como para el corrector porque van a ser sintéticas. Y esta que la verdad es que nunca me ha parecido útil, pero bueno, os puede servir para aplicar sombras más irisadas, más metálicas que tengan más glitter, más purpurina, para el balsamo labial o cosas así. Pero bueno, no es muy útil, pero me parecieron súper bonitas. Y viene con el estuchito metálico. Y bueno, ¿cómo os voy a regalar unas brochas sin regalaros el limpiador de brochas? Esta es la versión de las más pequeñas que hay de las mantas de brochas. Esta es para agarrarla por aquí y limpiar las brochas. Me parece importante que tengáis esto porque sirve para todo tipo de brochas. Para las esponjas no lo recomiendo porque se rompen las esponjas, pero es muy útil para las brochas porque al tener los dibujitos abren los pelitos y las limpian muy bien. Tenéis un vídeo en el canal donde os enseño con qué limpio las brochas y todo eso, que si queréis ver qué tipo de brochas y todo eso lo tenéis en el canal. Es pequeñita, es en color aguamarina y creo que os puede servir mucho. También tiene la ventosa esta que es para pegarla en el lavabo y así podéis lavarlo así. Yo termino cogiendo así porque termino antes. Eso es todo de maquillaje, vamos a pasar a lo de uñas. No he podido comprar productos porque me da miedo que se estropeen, pero sí he comprado decoraciones de uñas. Tenéis todo este taco de pegatinas y water decals. Tenéis desde florecitas, encajes corazones, estrellas, plumas, tenéis de todo. Son un montón de estampados. ¿Por qué os he incluido esto? Porque desde el Instagram del canal, desde moaworld, estoy haciendo publicaciones de todos los temas que tocamos en el canal y estoy haciendo videos tutoriales de maquillaje y de uñas. En el de uñas me habéis respondido bien de que os encanta. He incluido algunas decoraciones para que os podáis hacer la manicura con florecillas o con cositas o se la podéis hacer a vuestros conocidos, a vuestra familia, a vuestras amigas, lo que queráis. También tenemos en uñas estas plantillas. Estas plantillas de aquí yo las tengo iguales y funcionan bastante bien, lo único que estas plantillas solo funcionan con esmaltes normales, con permanentes de estos que se secan en lámpara no funcionan porque como son gel se expanden y no sirven. Van súper bien y tenéis también videos sobre cómo usar las plantillas estas. También tenemos estos foils de colores. Próximamente haré un video mostrando cómo pegar los foils porque he pedido el pegamento a una marca con la que vamos a hacer una colaboración. Ya os lo enseñaré. Hay muchas maneras de utilizar este tipo de decoración de uñas y ya veréis que queda bastante chulo. Es un acabado metálico que no podemos conseguir con los esmaltes, rollo holográfico espejo que queda muy chulo, así que tenéis un montón de colores. Lo último en uñas son estos tres tarritos de pulpurinas de glitters que están mezcladas, las he hecho yo porque yo cuando hago glitters las hago yo misma con los colores que me gustan. He hecho una en plata y rosa, otra en fucsia y rosita y otra en fucsia, lila, plata. He cogido los tonos que hay del canal, como sabéis a mí me encanta el lila. Y tenéis por aquí también una plaquita de estampación con su tapón para coger los sellos y su raspador para utilizarlo. Y ya pasamos a lo de hamsters. Lo he dejado para el último porque sé que muchos de vosotros estaréis deseando ver esto. Comenzamos con esto de aquí. Os puse hace un par de días en Instagram que si os gustaría que sorteara los juguetes que voy haciendo en el canal porque al final son muchísimos y no sé dónde meterlos. Los que tengo sin estrenar los iré recopilando cogiendo varios y haciendo sorteos más a menudo. Ahora que no haya utilizado solo tengo este de aquí que es el tronco que hicimos en el canal. Es el mismo que hice en el vídeo, solo que he cambiado el cartoncito este por uno que estuviera más nuevo. Así que tenéis el video en el canal para saber cómo hacerlo. Otro juguetito de hamster que este ya he comprado es este columpio de aquí, que por cierto tenéis la versión low cost, la versión do it yourself casero en el vídeo. En el vídeo donde hice el tubo ese también lo hice en versión casero. Y es este columpio de aquí de madera, como veis tienen las cadenas y los enganchitos estos para poder agacharlo en los barrotes. Esto tiene una java de barrotes o hacer una plataforma que tenga como palitos y así lo engancháis. Me parece súper chulo esto porque aquí se quedan durmiendo y todo, así que nada, tenéis un columpio de hamsters. Seguimos con esto de aquí, que es el famoso arnés de hamsters. No podía dejar de incluir esto porque es el vídeo más visto del canal y hay muchos de vosotros que no encontráis el arnés, pero yo lo encuentro fácilmente en las tiendas online como Amazon, eBay, Aliexpress. Antes que nada, tenéis un vídeo en el canal donde hablo de las hamster balls, del arnés y de las ruletas. Tenéis que verlo porque hay hamsters a los que no se les puede poner esto. Ya viéndose el vídeo y controlando si es apto o no para llevar esto, lo podéis utilizar. Vamos con otro juguetito que es este de aquí. En realidad me he dado cuenta de que os regalé dos que son iguales, pero este es más pequeño y este es comprado. Viene sin montar, pero yo lo he montado para que lo veáis. Venía en color azul o rosa, pero el rosa me parece un color bonito porque se ve más en la jaula que el azul y así aprovechamos que si le toca a un chico rompemos lo típico de que el rosa es de niñas porque es una tontería como un puente. A los hamsters les va a servir lo mismo, que sea rosa, azul, amarillo, rojo, da igual. Tenéis un columpio de hamsters. Y por último, pero no menos importante, tenemos esto. ¿Esto qué es? En esta bolsita va a ir incluido algo muy especial y personalizado. Me gustaría hacer una tarjeta dedicatoria para el ganador o la ganadora. Todavía no la he hecho porque no sé quién va a ganar. Seguramente veremos cuando llegue a casa del ganador. Vamos a lo más importante. ¿Cómo podemos participar en este sorteo? Aunque hayamos 11.000 personas en el canal, no me parece justo que alguien que no haya visto este vídeo pueda participar o ganar el premio. Para participar, el punto principal y obligatorio es dejarme un comentario en este vídeo, estar suscrito al canal y decirme dónde sois. Por ejemplo, me decís hola Moa, participo desde Chile o participo desde México o participo desde España. ¿Con que hagáis ese comentario diciéndome dónde soy y estéis suscritos? Ya estáis participando en el sorteo. ¿Cómo podemos ganar más puntos para obtener más probabilidades de ganar el premio? Desde redes sociales. Si me seguís en mi perfil de Moa World ya tenéis dos puntos para poder participar en el sorteo. Para obtener los cuatro puntos, que son el máximo de puntos que podéis obtener para tener más probabilidades de ganar el premio, es entrando en mi perfil de Instagram y meteros en la foto del sorteo, una foto que va a haber de la cajita con todos los premios y darle me gusta y comentar en la foto. Comentar lo que queráis. Participo, hola, te quiero, cualquier comentario. Voy a estar revisando todos los comentarios de este vídeo para poder ver quiénes participáis y qué puntos habéis cumplido. Si habéis participado en todos los puntos que he nombrado, es decir, que estéis suscritos al canal mencionando de dónde me habláis, de dónde sois, seguirme en Instagram y darle me gusta y comentar la foto del sorteo. Me lo tenéis que dejar en el comentario. Decidme, hola Moa, participo desde Chile y he cumplido estos puntos. Cuanto más puntos tengáis, mejor. No olvidéis de decirme todos los puntos que habéis cumplido. Si me decís que habéis cumplido todos los puntos, yo ya me encargaré de revisar, que me seguís, que estéis en la publicación y que estéis suscritos al canal. Es muy importante, si no me comentáis, no participáis. Dicho esto, muchísima suerte. Este sorteo es internacional y tenéis un mes para participar. El 10 de julio terminará este sorteo. Yo tendré lo que tardará toda una semana en poder revisar todos los comentarios. Después de hacer toda la recopilación de comentarios, haremos el sorteo al azar. Cuando sea el ganador, lo publicaré por aquí o por redes sociales. Seguramente los dos sitios. La persona ganadora tendrá 48 horas, dos días, para poderse poner en contacto conmigo desde el email. Me tienen que enviar un email. Siempre tenéis el email tanto en la descripción del canal como en cada vídeo del canal. Si en dos días en 48 horas no me responde nadie, reharemos el sorteo para elegir a otra persona ganadora. De esta manera dejamos un periodo de tiempo a la persona ganadora para que pueda ver la publicación. Tenemos que seguir y buscar a alguien ganadora si vemos que esa persona es inactiva. Tienes que estar muy atentos porque en julio diremos la persona ganadora. Os lo recordaré, os diré hoy ha cerrado y en una semana diremos el ganador. Muchísimas gracias por haber estado aquí por seguir estando y por todos los comentarios de todo el mensaje de cariño que me dejáis tanto por aquí como por Instagram y por email. Sois encantadores y me hacéis sentir más especial aún de poder teneros. Así que muchas gracias, os mando un besazo enorme. Espero que tengáis muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en MOA World. ¡Chao!